Es fundamental, como ustedes se pueden imaginar, el de la financiación o infrafinanciación que ahora mismo estamos sufriendo los ayuntamientos de España. Frente a la petición que le he trasladado al presidente del Gobierno de la necesidad de convocar con carácter urgente la comisión que se debe dedicar a abordar esa infrafinanciación y a buscar vías y soluciones para que los ayuntamientos contemos con los medios necesarios para poder prestar unos servicios eficientes a los ciudadanos que nos lo demandan, es decir, convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local, la CENAL, el presidente del Gobierno ha aceptado esta petición de convocatoria, se ha comprometido a convocarla, pero sin fecha. Por lo tanto, por eso le digo que un sentimiento agridulce, porque he recibido un sí a la convocatoria de esta comisión, pero por ahora no tiene fecha. ¿Por qué sentimiento agridulce? ¿Por qué quizá ese sabor amargo de ese compromiso? Pues porque llevamos desde el año 2022, más de dos años, esperando una convocatoria ordinaria de esa comisión que nos permita trabajar en un nuevo sistema de financiación.